Ya sé que es algo tarde, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Esta semana la verdad está un poquito complicado hacer streams, ya que estoy bastante ocupado con otro proyecto en el que estoy, que es un evento de rap que estoy organizando. De hecho, ya lo han visto en mi Instagram, que es el trono del poder. Así que es probable que ahorita no esté tan, tan activo como me gustaría. Pero de todos modos voy a cumplir con la cuota, porque tenemos bastantes series que acabar, bastantes cosas que hacer. Así que chicos, hoy vamos a seguir con el, con Disney Rompa, con Rompa and Friends. Vamos a averiguar qué es lo que le pasó en el capítulo, porque realmente todavía no ha pasado absolutamente nada. En el capítulo pasado ya vimos que realmente no se murió Chip. Ya Donald ya vimos que es el Vengador Patu 1, ya lo aceptó. Este, entonces, vamos a seguir con la historia. Nos habíamos quedado en esto, que era como un blackout de Mickey cuando se había quedado dormido. Vamos a bajarle a esto. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde estoy? El agua que está debajo de mí es, este, es pegajosa y apesta. Es como si me estuviera comiendo. Aunque apesta, aún así me quedé acostada en ella por un buen tiempo. No estoy seguro de lo que estoy haciendo. No sé quién habla. ¡Mickey! ¡Mickey! ¡Despierta! ¡Ja! Me levanté y mi cabeza me dolía. He estado aquí por un tiempo. Oh, soñé sobre eso. ¡Ja! ¿A dónde se fue el agua? Podía jurar que el piso estaba rodeado de ellas, pero ahora solamente es piedra. Eso no es realmente una pesadilla. Oh, hola. ¿Hay alguien aquí? Mi nariz está sangrando. O es lo que creo que es. Cuando tomo mi sangre, mi guante está pintado en verde. Y estoy sangrando verde. Duele mucho, aunque estoy realmente confundido. Traté de caminar hacia adelante. Tal vez dejar el pequeño casillo. Tal vez dejar el pequeño pasillo. Pero lo hice. No entendí esa parte. El cuarto cambió violentamente. Como si estaba... Ah, como si estaba moviendo violentamente. Como si no me estaba dejando moverme. Mi estómago me empezó a quemar y se sentía como un revoltijo. Me costó mucho trabajo. No, me resbalé hacia una de las paredes o tropecé hacia una de las paredes para tratar de estabilizarme a mí mismo. Ah, mi cabeza no deja de girar. Y de repente un dolor en mi estómago estaba volviendo peor. Me volvía... Me deslice... O sea, básicamente me caí y me estaba deslizando por la pared para calmar mi mareo. Incluso cuando empezaba a calmarme. Ese maldito dolor en mi estómago seguía ahí. No solo en mi estómago. Podía sentir ese dolor pasando por todo mi cuerpo. Y regresando otra vez de mi garganta. ¡No! ¡Oh! Me estoy preparando tociendo y vomitando este verde y grueso líquido. Quemaba como ácido. Dios, duele demasiado. Me di cuenta que mi respiración... El ritmo de mi respiración bajó o se paró. Dándome cuenta de... Dándome cuenta de dolor mientras la piedra del piso se empezaba a deslizar debajo de la... Es que gupe es como... como baba. O sea, como baba. Nah. Tiner. Es la misma cosa a la que me desperté. ¿Por qué estoy vomitando esto? ¿Por qué estoy...? Eh... Piezas de... tinta negra caían de mi mano. ¡Bendy! ¡Oh! Se está como destintando. ¡Ay, querido! Estaba preocupado sobre esto. ¿Huh? ¿Hay alguien de ahí? Eh... Sentía más del... del tiner saliendo de mí. No estaba... No era capaz de mirar alrededor. Antes de volver a vomitar. Sentí una mano en mi hombro y... mantuve mi respiración. Mira a la otra persona que estaba ahí. ¿Huh? ¿Tú? ¿Tú sabías? Yo sabía que tú... ¿Verdad? Tu nombre es... Tu nombre era... No terminé mi oración. Ay, me dio asco. Eh... Volví a mirar otra vez. Y no pude sacar otra palabra. Me volví a caer contra la pared desesperadamente tratando de tomar aire. Mi garganta me estaba quemando. Realmente todo estaba quemando. ¿Por qué estás aquí? No... No te recuerdo. Bueno... Bueno... Estaba aquí durante bastantes tiempos horribles. Ah... Supongo que esto no es diferente. ¿Vas a matarme como... lo hizo Mortimer? No, Mickey. No podía lastimarte. Estás haciendo sueño lúcido. ¿No es así? Es cierto. Monobol dijo que nos iba a dar esas pesadillas para hacer los sueños lúcido. Después controló el... Gus golpeó mi hombro tratando de limpiar mis lágrimas. Ellas también quemaban con el tíner también. Eso... Se supone que son pesadillas. Así que... ¿Por qué no estás aquí para lastimarme? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Tú pasaste... Tú tuviste que pasar en el desperdicio. Ah... Nunca estuve en el desperdicio. Hmm... Solo puedo decir cosas que tú ya sabes, Mickey, consciente o inconscientemente. Tal vez es por eso que estoy aquí, para ayudarte a guiarte durante el tiempo en el desperdicio. Necesitas guía y... Eh... Yo lo interrumpí con dos hilos fuertes. Ah... Buenas noches, King Starlet. ¿Cómo estás? Estamos leyendo un fanfic de Dangarrompa con Disney. Mejor... Creo que estás muriendo, debo decir honestamente. El tíner es realmente corrosivo. Si tú estás tosiendo, entonces... No entiendo. ¿Qué es esto? Aunque... Debajo de las memorias son conscientes, tal vez trajo una culpa... Una culpa enterrada. El tíner sale porque te hizo bastante daño. Porque causas demasiado daño en el desperdicio. ¡Oh, me dio asco! Tratar de toser y medio vomitar a propósito hace que te den arcadas reales. No tenía idea de lo que estaba hablando, este, pero, este, mucha... mucha culpa vino a mí cuando dijo escupir el tíner. Odio eso, estoy tan confundido. El vómito se detuvo, pero aún podía sentirme quemándome por dentro. Me recargué en la pared y Dios flotó hacia mí, al lado mío. ¿Crees que voy a despertar antes de morir? No tengo... No puedo, no puedo, no puedo. No, no tengo control sobre cuándo despertarás. me disculpo sobre eso. Realmente espero que tú despiertas antes que el tíner haga su trabajo. Morir del tíner es una experiencia muy dolorosa. Yo... Si yo solo muero, esto va a acabar, ¿verdad? Ok. ¿Hablas del... ¿Hablas del sueño o del juego de la muerte? No lo sé, no sé sobre esto, no lo entiendo. La verdad es que es difícil atender, pero... ¿Se entendiste una vez? Mickey, Mickey. Ah. Mickey, Mickey, se puede despertar, cariño. Podría oír a mí. Podría sentir también el tíner volverse peor. Parece que... Es que se me va la otra voz a la voz de... Dios. Parece que... Parece que suele despertar. ¿Qué, Dios? Ah, esa voz toma que me gusta trabajar. Parece... Parece que es hora de despertar, Mickey. Parece que es hora de despertar, Mickey. Ah, ¿Te voy a ver otra vez? Ah, tal vez. No, fuck. ¿Se puede recordar lo que es en el sótano? ¿Mickey? Mi cabeza me estaba matando, pero no de la persona, la forma de la anterior, que había pasado anteriormente. Era como si estuviera dentro de mi... Algo dentro de mi mente se hubiera roto. Sentar, me senté, vi a Mickey sentado al lado mío con una pequeña solución en su cara. Buenos días, cariño. Dios, Minnie. Me limpié los ojos y puse mi mano en mi garganta. Sabía que eso era el sueño, pero no creo que superé este sentimiento de estar vomitando el dinner. ¿Qué hora es? Las diez y media, ya sabe, eh, parpeé con sorpresa. No me di cuenta que dormí todas las nueces de la mañana. ¿Me perdí de algo? No lo creo. Ahora he comido en la cocina así que no es hambre. Después de esa pesadilla no creo que tenga hambre por un tiempo. Minnie me miró con preocupación y le dio una pequeña sonrisa. Estoy bien, lo prometo. ¿Estás seguro? Minnie y yo nos fuimos juntos, pero rápidamente ella se excusó a sí misma, o sea, se... o sea, sí, como que tomó su comida. Ella dijo que tenía algo que hacer arriba de las escaleras. Cuando fui a la cocina encontré un plato de comida y lo básicamente destapé. Ah, bueno, no, perdón, al revés, tapado. Me senté en el... Me senté en el piso al lado de él. Estaba... ¿Lounge pad? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! ¡Hola, Mickey! Parecía que estaba tratando de leer un libro. ¿Siento en formas de salvar a... ¿Siento en formas de salvar a tu amigo de la muerte? Ese libro... No lo sé. No puedo entender todo lo que está escrito ahí. No tiene sentido. L.P. Estás sosteniendo este libro al revés. ¡Ay, mi vida! ¿No? Eso no suena bien. Yo creo que está roto. Pero realmente lo estás sosteniendo al revés. Ah, olvídalo. Bueno, desde que estás aquí, ¿quieres pasar un tiempo juntos? ¡Claro! Tal vez duro el piso. ¡Ah, cierto! ¿Qué es lo que está haciendo en el piso? No me gusta dejar la comida que se supone que se tiene que comer llamas. Bueno, vamos a sentarnos en la sala de estar. ¿En el comedor? ¡Claro! Déjame agarrar un libro que no es roto. Lo vamos para te agarrar un libro a la librería y nos vimos en el comedor. Mire sobre el libro que está en sus manos. ¿Eso es un cómic? ¿Es un cómic basado en un videojuego? ¿Doble conocimiento? ¡Ay, mi vida! No creo que funcione así la unshpat. Mire la la tapa del cómic. Dangarrompa. ¿Qué? Ok. Dangarrompa. El caso de que si tú te tomas esto realmente en serio me voy a volver loco. Título extraño. ¿Puedo preguntarte por qué sigues viendo ese tipo de cosas? Bueno. Quiero detener un... Quiero detener el caso de que salga un... pan de asesinato. Bueno, honestamente, no estoy seguro que leer sobre misterio va a ayudar. Lunchpad dudó pero pronunció el señor. Yo tampoco lo sé. No soy muy listo. Tal vez voy a encontrar algo que... algo que pueda ayudar en este tipo de cosas. no eres estúpido. Tú solo eres listo de otras formas. No. No sé que soy estúpido. Yo solo... no sé cómo llegué tan lejos. De repente me di cuenta que tal vez había más de su oración. Me pregunto si él desearía que estuvieran aquí Drake o Chaviro. Eso es hoy oscuro. Hey, Mickey. ¿Crees que MacDuck está ok? Bueno, solo conocí a MacDuck unas cuantas veces pero una vez en la escuela él recogió a Donald. A la verga. en la espalda de un... de un ciervo no muerto. Y nos dijo no se preocupen sobre eso. Qué pedo. Se me fue la voz. Se me comió la voz. No se preocupen sobre eso. Así que estoy casi seguro que él es inmortal. Yo también pienso eso. Pero Monobol me dijo que algo malo le pasó. MacDuck es fuerte pero... Hay demasiadas... Había pasado demasiadas cosas raras. ¿Qué pasa si Monobol le hizo algo a MacDuck? ¿Qué pasa si... No está ahí cuando yo regrese. ¡Claro que va a estar ahí! ¿Cuál será la posibilidad de tener a Scrooge MacDuck? Lo conoces más de lo que yo. ¿Por qué no me hablas sobre él? Launchpad estaba viendo un poco abajo pero... Él... se subió el ánimo cuando yo le hice esa propuesta. ¡Oh! Por supuesto ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cómo fuiste contratado por él? Yo realmente fui una adquisición en el papel. Manejé mi carro hacia la... hasta la ventana de su oficina. Él estaba muy impresionado porque su oficina es en el... en el piso superior de la... de su edificio bancario. ¿Cómo hiciste que el auto llegara hasta el piso superior? Mi idea solamente pasó. Solamente pasó. Pero soy un piloto. Tal vez algún poder mágico de los poderes del carro. O tal vez era la altura del... del despeñadero por el que manejé y traté de tomar un atajo. Aunque puse mis mejores habilidades en los poderes del carro. Mi... MacDuck me contrató después de eso. He estado conduciendo desde entonces. Ah. Manejando. ¿Tú no eres un piloto? Sí. El mejor chocador de aviones del mundo. Eso no es una cosa buena. Por algún... por alguna razón. Eh... Fui... fui baneado de volar por mucho tiempo. El FB dijo de que era algo sobre... sobre el granero con el que choqué y que se prendió el fuego. Eh... Así que tomo cualquier trabajo que pueda tener. Launchpad. ¿Tiene récord criminal? No, pero... MacDuck tiene... ¡Ah! Récord criminal, récord musical. Tiene mucha vieja. O sea, no escucho esa cosa de vinil mucho. Eso... Es el... distinto tipo de récord. Bueno, te olvídalo. Launchpad ya hablamos por bastante tiempo. No sé. Me sentí que pasar cada más allá. Launchpad leyó ese cómic y yo terminé de comer mi desayuno en silencio. Y pues, te daría algunos acordes de la canción que se había quedado en mi cabeza en los pasados días. Launchpad pidió a su cómic. ¿Qué canción es esa? Ah, no lo sé. Se ha quedado atrapado en mi cabeza desde hace unos días. ¿Desearía saber dónde salió? Espera. Tal vez lo sé. Terminé mi desayuno y le dije adiós. Launchpad. El video estaba en mi mente y así que fui a las carreras de la sala de música. Ah, va a tocar la canción. Cool. La habitación estaba vacía otra vez y nadie lo había visto desde la última vez que yo vi. deslizé mi dedo sobre las teclas del órgano y cerré mis ojos. De alguna forma había enseñado esa canción. De alguna forma Ghost me la había enseñado. Aunque Ghost actualmente es... Deslizé mis manos sobre las teclas del piano y cerré mis ojos otra vez. En esta ocasión las notas de la canción llegaron a mi mente y empecé a tocarlas. Ok, vamos a poner pausa eso. Vale. ¿Es de Pikmiki? Está tocado con una melódica. Qué bien hecho está esto. Qué bien hecho está eso. O sea, me gusta que incluso por ejemplo acá está mal cortado. O sea, por ejemplo, acá se ve la sombra de los dedos. Pero temo, o sea, temo. Ok. creo que si es epic Mickey ok eso fue raro me sabía la canción completa ¿cómo me sabía la canción completa? le hice mis manos sobre mi cara y suspiré ¿por qué esto se siente tan normal? es como si estuviera como si no estuviera sorprendido por ese tipo de ese tipo de rareza pero aunque estoy confundido tal vez también se sintió confortante como si faltara una parte de mí y lo hubiera encontrado ¿ah? salté un poco y vi desde la puerta está un poco abierto creo que no la terminé de cerrar del todo vamos a ponerle audio alguien debía haber escuchado creo que sé quién es aún así ¡Más mal! puedes pasar ¿sabes? hubo silencio después él entró ¡ah! hola estaba haciendo algo en el cuarto al lado y medio lo escuché tocas bastante bien gracias ¿qué estás haciendo en la en el en la habitación de las marionetas? estaba pasando algunos un rato de tiempo para relajarme es bastante callada oh normalmente callada cuando no estás golpeando tus manos contra esa cosa ¡hey! estoy bromeando estoy bromeando voy a regresar al escenario ¿y tú? no creo que voy a quedarme tocando algo de esta canción realmente me conforta Oswald me sonrió y asintió me dejó solo toqué el órgano por algunas horas cerrando mis ojos dejando que la música flotara a través de mí era raro incluso como si fuera de otra habitación sentí como Oswald seguía al escuchando no entendía nuestra conexión no sabía que tenía que entenderlo casi era hora de que el anuncio de la noche saliera por el tiempo que en mis manos estaban muy cansadas para seguir tocando este me básicamente me hice esto con la muñeca pero sentí una satisfacción en mi cara una sonrisa después de mi cara había pasado demasiado tiempo desde que había tocado incluso empezara a hacer cosas mientras estaba haciendo era exhilarante mirase el reloj y anunció el seño es tarde debería ir debajo de las escaleras de nuevo ir al piso de abajo me aquí ah hablando de de G salí bien bien este peando su cabeza contra la el escenario de marionetas buscándome minis aquí estás lo siento no fue capaz de ayudar no estás bien para hablar de ti tratar de cocinar entre los retipentos es un poco difícil uno de ellos tiene sentido común pero no habilidades de cocina y el otro no tiene habilidades de cocina pero no sentido común vení tomó mi mano nos fuimos hacia al comedor e encontró a Fenton y Donald hablando entre ellos te puedo prometer que jamás te puedo prometer que jamás dejería que Hugh se lastimara señor señor pato y Fenton haces esa cosa nerviosa cuando tratas de salirte con la tuya de manera formal no soy el señor pato soy Donald y todo lo que vas a dejar aquí voy a salvo solo quiero saber cómo ah bueno ¿por qué? ah bueno ah mira Mickey y Minnie regresaron hola chicos oh qué bueno que la encontraste Jesús no nos asustes de esta forma Jesús no nos asustes de esta forma desaparecieron todo el día le dije que estaba bien lo siento me distraje un poco Minnie y yo nos sentamos y pasamos el resto de la comida hablando y con el resto de la mesa la comida llegó y se fue mientras varios de nosotros nos fuimos Minnie ayudamos Minnie y yo ayudamos a limpiar la mesa pero mientras estaba trayendo los platos a la cocina podía escuchar a Donald hablando con Felton así que Felton oh cierto ¿por qué estás interesado en los trabajos de superhéroes de todos modos? bueno es el talento y pasas demasiado tiempo con la familia vamos el el tío Scrooge piensa que eres uno de ellos yo creo que lo que estoy tratando de decir es que pasas demasiado tiempo con mi familia y apenas te conozco normalmente no sería malo pero eso no pasaría pero creo que eres confiable espero espero que la guerra de las sombras me ayude a probarlo me ayudo a probarlo que guerra de los sombras ha de ser algo de patro y tú que sabes sobre eso bueno como enfrentas las cosas pelearlas no hay realmente muchas dudas sobre eso el único que nunca detuve fue VIX a ver quién es VIX VIX Disney ah ok Mark VIX ok como como se ve que hay no no este como se llama este güey este Fenton Disney es ese ah o sea son las dos versiones de Fenton ok creo que esta es la nueva versión y esta es la vieja versión el gizmo dog ok ese bicho raro eso lo hace una especie de némesis para ti ok que puto miedo que puto miedo acaba de escuchar como una puerta abriéndose pero de las viejitas algo así pero creo que es menos que un enemigo más como un dolor en el trasero es una forma de ponerlo creo que la parte más importante de ser un superhéroe es tu razonamiento o tu razón de ser tu razón si por qué lo estás haciendo siempre quise ayudar a las personas y el traje de gizmo me dio una forma de hacerlo dog work es mi ciudad y no puedo quedarme quieto ante ver a las personas sufriendo solo quiero proteger a las personas quiero decir tú probablemente tienes algo que proteger también verdad si si lo tengo y ya la re una vez estás preguntando por lo que pasó con no lo siento no quise bueno no exactamente quiero quiero salir de aquí pero no quiero que no hay más el lastimado y tú eres mucho más listo que lo que yo soy y tienes una idea de lo que estás haciendo incluso trabajaste con monobol para mantener a Jairo a salvo quiero asegurarme que ustedes chicos estén bien pero no creo que pueda yo sé es estúpido y no no lo es Donald tú eres de la familia Duck la familia Pato ha peleado contra invasiones aliens billonarios degenerados y horribles brujas sombra y eso solamente es lo que he visto si vas a llorar a todos a salir entonces yo también si oh cool 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 tiene razón si a la mierda la mente maestra vamos a salir de aquí como un maldito equipo solo prometo una cosa no le digas a los chicos lo mucho que las tantas groseras que dije no lo hubiera soñado ni siquiera lo hubiera soñado señor donald una sonrisa se formó en mi cara yo creo que los superhéroes se juntan después de o sea después de todo fui a la cocina y puse los platos que estaba sosteniendo Мар chac no los platos se suponen que se subida encima de unas pequeñas tazas de té tranquila yo tengo esto va a ser muy eficiente Tenía tres platos sentados Arriba de seis Precariamente Apilados en tacitas de té Puso un plato más Y toda la cosa se cayó Salté hacia atrás mientras todos los videos Rotos cayeron en el piso La Unspat, Min y yo nos quedamos viendo El desastre por un momento de silencio Un minuto de silencio Bueno, probablemente lo va a limpiar Sí, probablemente Chicos, ¿están bien? Donner y yo escuchamos un sonido de Destrucción Básicamente Escuchamos que algo se rompió ¡Oh, Jesús! ¡Pero qué diablos! Está bien Vamos antes de que Monobol se enoje con nosotros Pero está bien Fuimos a rápidamente En caso de que Monobol nos tratara de enfrentar O sea, nos enfrentara de tratar de regañar Por el desastre Vin y yo dejamos Nos fuimos agarrados de la mano Cubrieron nuestras motas Nuestras motas Nuestras bocas Ahora es esconderlos pequeños Este... Sí, es como que Snickers Es como que las pizadas Y las risitas que estábamos haciendo ¡Ah! Están como que... Me recuerdo una vez que nos escondimos Y nos saltamos a una clase Trajo una... Claramente trajo una sorpresa a mi cara Vin y yo fuimos a la sala de estar Mientras... Tal vez no es el mejor espacio para escondernos Pero no hay tantos lugares para esconderse Aparte, no hay cámaras por todos lados Nos sentamos al lado de uno de los otros en la silla Y ella me abrazó muy cerca Nos sentamos por bastante tiempo También cansados y tratando de mantenernos despiertos Pero... Disfrutando la compañía del uno al otro Minnie habló después de media hora de eso Mickey, ¿puedes prometerme algo? ¡Por supuesto, Minnie! ¿Mini? Así que... Minnie, Mickey, vamos a salir de este juntos Así que, por favor, prometeme No, no caiga sobre nada Lo que la venta me extraiga No, no importa lo que pase Incluso si me envuelve a mí No los dejes ganar, ¿sí? Oh, Minnie, yo no podría... Yo sé, pero... Después de Goofy, Daisy, Tim Oh, Mickey, no creo... Quiero perder a ninguno de nosotros más No te quiero perder No quiero que podrias soportar esto ¡Ninny! Ella suspiró y dejó y apretó su cara contra mi pecho Y la abracé fuertemente Solo prométeme lo que... Por favor, no me dejes Se lo prometo La besé en la frente Este... Y ella siguió llorando en mi hombro Voy a mantener esta promesa No la dejaré aquí Lo juro Ganaré No importa lo que pase Estaremos juntos Minnie y yo nos quedamos juntos por un tiempo Por más tiempo juntos Me encontré... Me encontré a mí mismo cerrando mis ojos ¡Mickey! ¡Mickey! Estoy despierto No te preocupes ¡Mickey, abre los ojos! ¿Qué más? ¿Huh? ¿Huh? ¿Las luces se fueron otra vez? Parece que sí Vamos, vamos a ver que los demás están bien Cierto Minnie y yo nos paramos Y inmediatamente corrimos a hacer pendón en el pasillo Oh, ¿están los dos bien? Sí, ¿están ustedes bien? Sí, Launchpad y yo estábamos en la habitación médica Cuando las luces cayeron Quería asegurarme que el resto de ustedes estuvieran bien No he encontrado a los otros, aunque... Eso no está bien ¿Te checaste en el primer piso? Aún no Apenas llegué aquí Entonces estamos separando sin contra los demás Fetan, ¿quieres quedarte para checar el primer piso? Seguro Gracias, Mickey ¿Quieren checar el tercer piso? Yo puedo checar el segundo Oh, no Ah, ¿seguro? ¿Qué hay sobre el cuarto piso? Nos veremos ahí cuando encontremos a todos Con eso nos separamos Fuimos a las escaleras del tercer piso Inmediatamente encontramos algo raro ¿Ah? Eso es Mickey, ¿estás ahí? Chief Eh... Salió del caldero Yo creo que estaba buscado también ¿Eso es lo que creo que es? Sí El... La monedita de Jairo Eso... Eso asusta Chip y yo En... Nos miramos con conservación Conservación ¿Micky, encontraste a alguien? Ah, sí Encontré chip Chip, 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 chip Pandel Muy buena película Recomiendo mil besos Perfecto Es que también encontré algo raro Déjame alivinar ¿Una marereta? ¿Ah? ¿Cómo sabías? Minnie tomó dos mareretas de sus bolsillos Oh, dios Oh, oh Minnie Minnie, ¿dónde encontraste a esas? En el segundo piso Machito estaba fuera de la zona del té Y José estaba fuera del área De la puerta cerrada Hmm Sígame Chip corrió a las estrellas Y Minnie Y... Intervera una mirada Antes de seguirnos Este... Aún sigue sorprendido Por el juguete de Gairo Mientras ella parecía Empezar a entender Encontramos a Chip En la sala de Stan En la... En el comedor Mientras estábamos siguiendo ¿Pit? Ah, obvio Hmm Era lo que pensé Chip no podía terminar su oración Antes de que la puerta Del comedor Se abriera Y Fenton saliera Con un montón de juguetes En sus brazos Algo realmente raro Está pasando Sabemos ¿Dónde encontraste esos? Fenton dejó Los muñecos En la mesa Y... Se dejó mover para... Se dejó mover para verlos Han de ser todos los que sí Mataron los asesinos A huevo Goofy, Mortimer, Daisy y Dale Estaban en la sala principal Solo apilados Encontramos en la sala de vestuario Encontramos en la sala de vestuario Y me moviendo Y me moviendo No se adelanta hacia atrás Déjame adivinar ¿Quién es? Aquí hay otro Obviamente Ya listo No, entiendo Pero Minnie sí Era el lugar donde murieron Todas las víctimas Todas las víctimas Estaban en el lugar De donde fueron asesinados Todos los asesinos Estaban en la sala principal Lugar más cercano A la sala de ejecución ¿Pero por qué? Necesitamos encontrar a los demás Cierto Tengo un mal presentimiento Sobre esto Nos fuimos todos juntos Minnie insistió Que sosteníamos tramados Para no perdernos Llegamos al cuarto piso Pero no encontramos Ni a Oswald Ni a Donald Ni a Launchpad Necesitamos checar el escenario ¿Estás seguro? Chip solo se me quedó viendo Entramos sin él Creo que Suelte a ver a mí ¡Jesucristo! Oh, fuck ¿Quién? ¡Chif! ¡Vamos! Peyton, Minnie y yo Corrimos ¿Qué? A ver, déjame un segundo A ver, déjame un segundo ¡No! 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 Parece que está sonriendo Un sueño Esto es un sueño Tiene que ser un sueño ¡Verga! Voy a despertar en cualquier segundo Despierta, despierta, despierta ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Despierta, por favor, Oswald! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡No consuelo! ¡Vean! No quiero mirar Tengo mi cara en los hombros de Minnie No quiero mirar Yo no quiero, no es real ¡Ting, ting, ting, ting! ¡No! Mickey Todo real, no es así Oswald El conejo de la suerte está muerto Tomé la respiración y finalmente abrí mis ojos ¡Oh, Dios! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Eso simplemente es... ¡Sobrematar! ¿Pero quién haría eso? ¡Ay, Mickey! ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Ignoré del último! ¡Un cuerpo se ha descubierto, por favor! ¡Todos vayan a la sala de Margaretas en el cuarto piso! Miré al monitor Y luego otra vez al escenario Tomé una respiración onda Me fui sin... Señor A No sé Solamente no podía hacerlo ¡Necesitamos investigar! Perfect timing Pero Monovol Pero Monovol todavía no está aquí ¡No nos podemos caer aquí! ¡Quedándonos viendo! ¡Alguien, por favor! ¡Ayúdenme a bajarlo! ¡No puedo alcanzarlo! Minnie Temblando Asintió Y subió al escenario La vi dudar Pero tratando de alcanzar Sus... Ponerse de putita Hasta que pudo desatarlo Esto es un uso de mirar No puedo poner mis dedos en ellos Mientras ellos lo hacía Escuché pisadas fuertes Y los otros dos miembros De nuestro grupo entraron ¡Hey! ¿Qué está pa...? ¡Oh, boy! ¡Oh, qué! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hijos, Loun Pat! ¡No puedo desatarlo! ¡Van a ayudar! ¡Lounch Pat! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Verga! Loun Pat subió al escenario Y mientras él lo hizo Las luces volvieron A aparecer Y él apareció ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Larga vida al rey! ¿No es así? Podía... No podía mantener mi lloro Mientras que a mí Se le quedó Este... Básicamente le disparó Una mirada de muerte ¡No es la estúpida tableta y peta la verga! ¿Dónde está la mini para todo el público que todos amamos? ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Vivo por servir! ¡Tadá! ¡El archivo focoso! El nombre a la víctima O su... El... Con el de la suerte Él era... Era sin talento Él no tenía talentos El hombre fue herto a las 11.3 El cuerpo fue encontrado en la... En la habitación de marionetas La causa de la muerte Eran dos puñadas al pecho Reformos Oh, Monopoint Algo está mal Hmm El... Dice que... No tenía talento Hmm Ese no era ningún error, amigo ¿VosPara igual, el Conejo de Serte? ¡No tenía talento! ¡Uno nadie! ¡Ahora está muerto! ¡De cualquier manera! Ahora Empezar a investigar Moravuel se fue Y nos quedaron viendo todos entre los otros en silencio ¿Sin talento? ¿Es eso posible? ¿Es eso posible? Nos íbamos a dar cuenta tarde o temprano Vamos a bajarlo Donald descansó Y trató de Estatar los nudos Ay pobrecito Lo bajaron Y básicamente Esa es mucha sangre Sin mentir Réndote Quiero saber de dónde está saliendo No es tan bueno como Las heridas de Darwin Eran pero Fue todo por el escenario y yo lo seguí Oh dios Me sentí enfermo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Me bajé al escenario Mientras que el pánico se asentaba en mí ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Por qué no puedo hacer nada para averiguarlo? Me puso su mano en mi hombro Y yo traté al escenario? Y yo traté a morir Miki Miki vámonos Tú puedes Tú puedes hacer eso No 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 puedo No puedo No puedo hacer No 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 Miki 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 no dijo nada Solamente tomó mi mano Miki 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 Míreme Puedes hacer esto Tienes que hacerlo Seré contigo Pero necesitamos que tú reservas esto Tenemos que resolver esto Por el bien de Oswald Podría ser Ver a mano de mi En Vlad Y yo Ella tomó Tomó una respiración Podemos hacer esto Asentí Pero mantuve Mantuve su mano agarrada Puedo hacer esto Puedo hacer esto Oh Dios Puedo hacer esto No puedo No puedo No puedo No puedo Miki Estás bien No Encontraste Algo Si la sangre Más que nada Sale de las heridas De apuñalamiento Y La herida de su cabeza Hay marcas de pelea en el piso Parece que pelearon Hey chicos Chequen esto Seguimos la voz de Launchpad Y nos enseñó Lo que cayó cuando Cuando bajamos a Oswald Un ladrillo Dos de ellos realmente Que carajos Para que usaron esto Tal vez Ser la herida de la cabeza No hay sangre ahí O que Yo creo que era lo que Sostenía las cuerdas De Oswald Pero yo tenía que Estar en el orden Para mantenerlo arriba También encontré esto ¿Qué es eso? Estos muñecos Estos muñecos Fueron planeados Chicos Me encontré otra cosa Tijeras Hey Yo sé eso Esos no son tijeras Esos Chucky tingues Ah Cortadores Cortadores de cables Eso De la me di un par Porque seguía electrocutándome A mí mismo Cuando yo mordía Los cables De la mitad Cierto Creo que solo hay Una cosa Que vamos a encontrar Este lugar Parecía lealmente limpio Aparte De la sangre De Oswald Y la piscina Que viene de él Tienes razón También los guantes De Oswald Se fueron Tal vez se usaron Para limpiar la sangre ¿Sus guantes No están? Sí Sí Checa Oh Y tiene una cortada En la mano Fenton mostró Las manos De Oswald Tenía sangre Seca En su pelaje Es una cicatriz Parecía Parecía Una vieja Creo que es todo Lo que tenemos Que dejar aquí Tiene que haber Algo más aquí Bueno No hay sangre En los ladrillos O en el cortador Del hambre Así que no hay Forma que fuera El arma homicida Así que Está bien para Decir que el asesino Toma el arma Con él Así que realmente No hay evidencia Que investigar ¿Cómo se supone Que resolvamos esto Entonces? Ah es que Este suele ser El caso imposible Creo que me Creo que me Lo averiguaré No No estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal Hola a todos Es hora de mostrar El camino Por favor Veanme La sala principal Para un juicio Encantador Ya Es como que Vamos a encontrar Algo más Pero no hay forma Que eso haya sido Una hora Ah Ahí está Ha llegado La nada Jurado que Osvaldo iba a sorrir Al final Era mi previsión Más asegurada ¿Le estás hablando A la nada? Ahorita sí Pero ya llegaste Así que ya no Nada También esto va Para los que Lo ven en resubido Creo que esta es La serie que más gente Ve en resubido Lo que sea Vamos a hacerlo Donald No me gusta eso Además Perdimos a Oswald Algo está mal Con esto Lo averiguaremos Vamos a lograr salir De aquí ¿Tenemos suficiente Para averiguar eso? De Dios Vuelo una última Una última mirada Y me fui a la habitación Principal Mientras caminaba El capítulo de Princeton Me paré sobre algo ¿Es esto Sangre? La izquierda Cuando estaba Estaba mirando La izquierda Por un momento Ah Eh ¿Quién? Donald O yo Perfecto Se estaba aquí antes Tal vez No cheques Este área Bastante bien Bueno Entonces Podemos añadir Esto a la lista Evidencias Sangre cerca De la librería Podríamos Cierra la sala La principal Cierto Nos fuimos De la Del 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 Ballroom De la sala La principal Y Monobol Nos estaba esperando Monobol ¿Qué es lo que pasa Con esto? De Acortar Todo esto Estaba aburrido De cualquier manera Vamos Tenemos Un Un Conejo asesinado Y ¿Por qué Haces esto? ¿Me vas a culpar De nuevo? No Pero Ah No Estaba llegando Para acá Y esto yo creo Porque tenía la mirada Así Pero sigo leyendo No Pero esta persona ¿Qué hizo eso? ¿Por qué Harías Este Fuego de la muerte? Va a la sala Del juicio Idiota Bueno Ball se fue A la sala Del juicio Me tomó mi mano Y limpió mis ojos Sé que uno de nosotros Lo hizo Uno de ellos Ha sido Qué cruel Qué cruel Qué cruel Larga vida Al rey Larga vida Al rey Mufasa y Scar Wey Porque es el rey Del wasteland Wey Qué cool No había visto De Dale Pone los manos Y sus ojos Y sus ojos Y está muerto Dale Con la pierna rota Y con No sé si estás acá Fue tu culpa Your fault Y deja acá en él Ah Qué cruel Cha cha Empecemos el juicio Como he estado haciendo capítulos cortos de esta serie Y la verdad no me ayuda Es una referencia Al rey león Es una referencia al rey león Hola a todos Vamos a averiguar Quien es el destino De este Hermoso y amoroso Pequeño juicio Es Podemos Cierto Empecemos con los Unas tres cuartadas Sí ¿Dónde estaban todos? Ah Bueno Miki y yo Estamos en la sala de estar Lushme Estamos en la sala de medicina Sí Pero No podíamos salir por un tiempo Estaba cerrada Cerrada O sea Estaban encerradas ¿Por qué no? ¿Por qué no me dijeron? Antes Solo pensamos que estaba Estaba atascada Pero ahora que lo pienso Que la puerta se hubiera cerrado Tiene mucho sentido Estamos allá del tema ¿Dónde estaban ustedes? La habitación del caldero Estaba buscando por muchas pistas ¿Pi-pistas? Ay, me salte una Es el rey Es el juego de Epic Mickey Es el juego de Epic Mickey Es el rey del desperdicio Básicamente ahí es donde van todas las caricaturas Que ya Este Ya no son recordadas Que ya no O sea Que no son parte del universo Que fueron empezadas desde antes O que ya se tuvieron que descontinuar Por X o Y razón No las que ya no existen Sino las que fueron descontinuadas ¿Por qué no eres la mente maestra? Debe haber bastantes pruebas sobre este lugar Cierto Yo estaba en la habitación toda la noche ¿Toda la noche? ¿Toda la noche? No me des esa mirada Estaba en la habitación leyendo No es como que tuviera televisión en este basurero Así que estamos en el... Pasó uno otra vez Pobre Mickey Creo que nunca salimos de ese cuadrado Bueno, tal vez deberíamos hablar de las heridas Cierto Un golpe en la cabeza Y dos puñaladas Fueron lo que lo mató Eso... Eso se parece mucho a su peluche, ¿no? Sí, se parece Epic Mickey es un juego Que ya no existen por parte popular Y porque son de moda Y Mickey y Oswald son los jugadores en este juego Estoy confundido Ok No lo he jugado Así que no lo conozco tanto Pero va Por lo que yo sé Epic Mickey Es Liz Oswald Es el personaje que Fue creado antes de Mickey Ella iba a ser la mascota de Disney Antes de tiempo Tenían sus esposos Hortensia Y trabajan en el expedicio Un mundo hecho de tinta Donde van los que no tienen talentos Según la historia Este... Ergo todos los personajes Que ya no son parte de la historia principal De hecho ahí están los Están varios personajes Que son parte del juego Se supone que ahí Enfrentan a personajes De la vieja usanza De las caricaturas Más antiguas de Mickey Este... Y ellos viven en un mundo Hecho de tinta Hasta ahí es donde yo sé Oswald es el rey Y es considerado el hermano de Mickey Porque son los hijos Originales de Walt Disney Son los personajes creados por él Originalmente O sea Todos los personajes fueron creados Hasta cierto punto de Walt Disney Pero Los primeros personajes que se creó Fueron Mickey Mouse Y Oswald the Rabbit Hasta ahí es donde lo sé De hecho este juego Hace muchas menciones A Kingdom Hearts Kingdom Hearts A Epic Mickey Y a... Un chingo a series de... Disney O sea Tienes que ser un Maestro de Disney Maestro Kingdom Hearts Y maestro de Epic Mickey Para conocer muchas referencias De este juego Eventualmente me voy a ver Un resumen de Epic Mickey Cuando tengan que ver Cuando tengan que ver Algunas cosas Sí, sí parecen Así que el asesino Es el que parecieran ¿Eh? ¿Qué es Manslaughter? O sea Bueno Es que Es que Es que no sé No sé exactamente A qué se refiere Porque Manslaughter Es carnicería Sí, básicamente Es como que Un asesinato Homicidio involuntario Homicidio involuntario No An awful killing Of a human being Without express Ah, ok Sí, sí, sí Manslaughter Es el hecho de Eh Un asesinato Involuntario Ok 5% de despertó Me faltan por varios Pero ya se variaría Con los otros De los Ok Así que podemos sacar Suicidio Y Homicidio involuntario La forma en la que el cuerpo Estaba sacando esa opción Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Qué hay sobre La La sangre del pasillo? Si Oswald se murió En la habitación De De Marionetas ¿Por qué había sangre ahí? ¿De dónde pudo haber Pedido la sangre? Lo tengo No Encontramos El arma No es así No No lo creo Ah, sí ¿Dónde está El arma? Solo hay una pequeña Piscina Desagracia Que es posible Que la haya Limpiado Y solamente Se Cayó Una Pequeña mancha Pobre Vicky Está bien tomado No se tiene tu nick Se llama Axel Ah, cool Igual de Kingdom Hearts Aventualmente voy a jugar Kingdom Hearts Ahorita lo malo es que lo sacaron del Game Pass Así que no No hay chance Y sinceramente quiero dejar por un rato Un buen rato Los juegos largos Porque Yakuza y Jolux Son eternos Yo estoy sugeriendo que el arma homicida fue traído al escenario Pero fue limpio de la sangre Así que ahí fue limpiado Eso creo Es lo único que tiene sentido No, creo que es así Esto le estaba en el primer piso ¿Cómo podría alguien ser capaz de limpiarlo sin que nos diéramos cuenta? Realmente ellos podían limpiarlo al lado mío pero después de que yo llegué ahí Fue Donald No, fue Fenton Fue Fenton Fue Fenton No, fue Fenton Pero por qué Es que son caros Fue Fenton Fue Fenton Pero por qué Es que no tiene sentido Si él estaba atorado en el cuarto junto con Launchpad ¿Cómo es que pudieron salir los dos? O sea, tiene la cuartada Sí Pero cuando Cosa cuando Porque el Launchpad no llegó antes Porque el Launchpad no llegó antes Porque Fenton se apareció en el pasillo Ok, ok Es solo una teoría Es una teoría Es una teoría Y él estaba en el pasillo Así que pudo ver Hecho esto ¿Antes? De olvidar Sí Como dijo Launchpad Estuvo a estar en la habitación de Medicina Cuando las luces se fueron Probablemente 30 minutos antes de eso ¿Estaban? Creo que nos Estábamos muy cansados Y perdimos el rumbo del tiempo Yo me quedé dormida Y no me hubiera dado cuenta Cuando se fueron las luces Eso nos da una hora de muerte Si los dos se quedaron dormidos Y no tuvieron pesadillas Oswald debía haber Ha estado muerto ¿Eso quiere decir que Estaba muerto A la hora de que La cena había acabado? Pero Solamente había una persona Que no estaba en la cocina Cuando fue hasta ahora Oh no ¿Por qué me estás viendo? Yo estaba en la sala de caldera ¿Recuerdas? Y cuando no es una mejor Cuartada ¿Una mejor cuartada? ¿Qué te parece que encontré El maldito cuerpo? Ese estúpido No se iba No hubiera parecido Si yo fuera inocente Pero cuando tu grito De Fenton Miki y yo fuimos Eso puede ser que Habría tres Inocentes personas Que lo hubieran encontrado Puta madre Fenton Si es Fenton Joder Si es Fenton Si es Fenton ¿Por qué? Porque si Chip Es si no sé No creo que sea Chip No creo que sea Chip Estoy Es imposible que sea Chip Porque no lo hubiera dado tiempo Si lo encontraron En la sala de carderos De limpiar la sangre Y dejarla ya No lo hubiera dado tiempo De cargar las cosas No hubiera sido capaz De colgarlo Por la cantidad de peso Que hubieran puesto Los ladrillos Es imposible que sea Chip Tan simple por el tamaño Ahora Si Chip entró Y cuando entraron Miki, Fenton Y Mini Entraron los tres ¿No? Están teniendo pesadillas Entonces están teniendo pesadillas Constantemente Cada vez los sueños Son peores Y más lúcidos Así que básicamente Tienen pesadillas muy lúcidas Donde sufren cada una Hasta que alguien se muera Y van a dejar de pesadillas Entonces fue Fenton Fue Fenton Fue Fenton Fue Fenton No puede ser alguien más Fue Fenton Fue Fenton Fue Fenton Fue Fenton Fue Fenton Porque si el anuncio sonó Cuando llegaron los tres Eso quiere decir Que Tres inocentes Uno libre Miki y Mini estaban juntos Todo el tiempo Verga Fue Fenton Oye chico lo siento Pero No hay nada Que pueda probar Tu inocencia Fura Eso no es cierto Soniga chica uso Espera Estamos olvidando algo Realmente importante Bueno Chip es pequeño Es posible que pudiera Este Apuñalaría Pero Esos Exactamente Esos ladrillos Estaban manteniendo Oswald No hay forma Exactamente Tienes ojos ¿Así? ¿No es así? Es la única ocasión En la que estoy feliz De ser bajito Ah Cierto Ah Lo siento Tal vez me olvidé De esa parte Que el de la boda De Miki Se me olvidó La cara Aterradora A Mini Este bien Solo manténganse enfocados Necesitamos resolver esto Cierto Las vías están en línea Si Trato de recordar El tiempo que pasó Es posible que una pesadilla Hubiera salido de eso Hubieran muerto Es que ya Es que ya Es que ya No necesitan pensarla más Hagan cuentas Tres personas Entraron Y el Se entró Si Chip no puede ser Y Miki y Mini Estaban juntos El único que puede ser Es Fenton Este Es posible que una pesadilla No hubiera venido Si alguien hubiera muerto ¿Qué? ¿Qué estás tratando de decir? Bueno Tengo una teoría extraña Pero escúchenla ¿Qué pasa si Bonobol Sabía que Un apagón iba a venir Y iba a resultar en la muerte? Así que apagó el motivo Antes de tiempo No puede ser No lo entiendo ¿Qué hubiera pasado Si simplemente Se hubieran apagado Cuando apagó El asesinato Cierto Eso es un poco extraño ¿Por qué hubiera sido el caso? Si la fuente Podría estar conectada Monobol Hubiera sido Para el Audio emotivo ¿Audio emotivo? Si Recuerdan Para usar Para usar Ondas sonoras Tenemos que manipular Sus mentes En sueños lúcidos Y tomar control De esos que ustedes Llaman sueños Aparte Somos caricaturas Podemos hacer lo que queramos Sentí una Un escalofrío Por mi espina dorsal La idea de que puede Controlarlos tan fácilmente ¿Así que si bloqueamos Nuestras orejas? No va a ser nada El audio es tocado 24-7 Tendrías que cubrir Tus orejas todo el tiempo Yo me hubiera arrancado las orejas Oh, cierto Si ustedes quedaron dormidos Cuando el poder se fue El audio de emotivo No hubiera sonado Y no hubiera costado Ninguna pesadilla Así que Perdimos nuestra Nuestro avance Oswald podría Realmente haber muerto Durante el apagón No 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 Si Le preguntamos Le preguntamos Le preguntamos Para crear Una caja eléctrica Que pudiera dar Poder Poder Ah, ok Una fuente Una caja de energía Que pueda darle Poder masivo A toda la operación Con la capacidad De manejar Diferentes fuentes De poder Al mismo tiempo Ah, diferentes Acciones Al mismo tiempo ¿Vo? Nos pidió Que hiciéramos Algo para que Diéramos poder A un lugar grande Oh Ah, y adoro A Launchpad No, eso era Genial Esta historia Que increíble Esta historia Realmente Hizo un gran trabajo Para hacer esto A la FEMHASER Original Sí Sí, sí, sí Está muy bien hecho Este pedo Y está muy bien pensado O sea, está muy bien pensado Los asesinatos De cualquier manera Se llama La DT-17 La caja DT-17 Durante las pruebas Uno de los calles Estaba Este Un poquito suelto Y lo removimos En caso de que Hubiera Este Apagores masivos ¿Así que crees Que el castillo Este Siendo O se siente Cargado Por una de esas cosas? Podría ser Si está dañada Tendríamos Esas reacciones Exactamente Espera ¿Cómo se ve La caja DT-17? Es Una caja Como azulosa Y Con una Apertura roja Y Y un Un Trueno Sí ¿Cómo lo sabías? La viena Sala de Este De marionetas Tremamente alta Así que no Podíamos Tener acceso A ella No Realmente Ahora que lo dices Me encontramos Cables cortados En la Oh Cortaron los cables Para que se fuera La señal Es que Es Fenton Es que Fenton Si es el que Sabe La caja Es el que Las puede cortar Si Creo que Resolvimos Lo de Por qué Estaban pasando Los apagones Pero Pero no Porque Alguien Quisiera Que pasara O Incluso Cómo Los apagó Mickey Digo Que la Caja Estaba Alta ¿No? Debía Estar Suficientemente Algo Para que Todos Nos Diéramos Cuenta Investigáramos No El que La apagó Fue Oswald Porque es El que Puede volar Con las orejas Eso Ni siquiera Vi de alguna Forma De nosotros Para llegar Tan alto Si nadie Puede alcanzarlo Entonces no hay Forma De cortar Los cables Tiene razón Eso Oswald Llegó muy lejos Y lo mató La mente Maestra Ahora sí Tal vez Solamente Tal vez Solamente Tiró los cables A la caja Trato otra vez Canote Tal vez Alguien puede volar Siempre es posible Cierto Obvio Oswald es el que las cortó Y por eso Lo mató La mente Maestra Pero Fenton Trabaja Para la mente Maestra Sigo Sigo poniendo Todos Mi canasta De huevos A Fenton Disculpa Sí Hace unos días Me di cuenta De algo Oswald Era capaz De volar Así Y derrotar Sus orejas De hecho Durante eso ¿Qué es eso? Oswald Sí No lo sé Te diré Cuando me averigüe Qué es Pero estaba Viendo la caja De poder Espera ¿Tú crees que Oswald Fue el que cortó Los cables No es así Bueno Era el único Que podía alcanzarlos La única Colusión De la que he llegado No lo entiendo ¿Por qué Osvalaría eso? Bueno De repente Tuve un sentimiento De revoltura En mi estómago Tal vez Tal vez Estaba tratando De cortar Los circuitos De monovol Tal vez No sabía Cuáles Intenciones Ahí Pero La única cosa Que sabemos Es que Ha traído A eso Ha traído Pero ¿Quién quiere Lastimar a Oswald? No hicimos nada Para lastimar a nadie ¿Y ese es realmente El caso? No sabíamos mucho Sobre Oswald No ¿Qué te parece Si no fue Exactamente Intencional? Piénselo Todas las cosas La Los ladrillos La cuerda Todo 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 Seraf Toda la escena Toda se había puesto Con tiempo No había forma De que Tu hubiera Tu hubiera puesto Durante La La apagón ¿Qué? ¿Qué pasaría Si todo fue puesto Por Oswald? No No ¿Qué pasa Si él estaba tratando De más? ¡Para! ¿Mickey? ¿Mickey? Parece que fue Mini ¿Mickey? 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 Ahí está Él no Él no lo haría Él no lo haría Él estaba Él se probó Nosotros Quería que todos Seguimos de aquí Él no Él no Hubiera planeado Un asesinato Dios Mickey Güey Mickey ¿Mickey? Mini ¿Tú me crees ¿Verdad? Oswald no Oswald no ¡Joder! A ver Regresemos acá Ok Creo que me ganaste Oh Yo creo que se lo hizo ¡No! Mickey Escucha ¡No! ¡Mickey! Mickey agarró Mi mano Y la detuve Ah Y para ahí Perdón Cuando No Pero yo Estaba Limpiando En la cocina Oswald Había entrado Estaba distraído Con algo Pero cuando Se fue Me di cuenta Que tenía Cuchillo Un cuchillo De la cena Se había ido ¿Qué? Él tomó Un cuchillo ¿Por qué no le dijiste Antes? Ah El patrón Viendo a las patas Fue cerrando después Creo que lo olvidé Además Habíamos que enfrentar Los hechos Solo fue capaz De hacer Los apagones Y la vimos Colgado En la cena En la cena Muchas veces Yo creo que Alguien está Tras de atraer A alguien A la cena Para matarlo Pero No creo que Quería matar A uno de los otros ¿Ah? Oh Tú no Piénsalo Los Los muñecos De nuestro alrededor Estaban hechos Para otros Para distraernos Esto le daba A alguien Lo perdonía Para alguien Que no quiere ser visto Para moverse alrededor Joder Sí Creo que ahora Sí voy a hacer eso Miki completamente loco ¿Dónde está? Creo que es aquí Permítame tantito Ahí está Sí es que La esta está Está mal puesta O sea Como que se quedó grabada La de OBS No sé por qué Pero ahí está Ahí está Ahí está Ok Esto ya Ahora Esto ya Espera ¿Tú estás hablando de...? Sí Yo lo creo Yo creo que Osval Estaba planeando Matar a la mente maestra ¿Qué? Eso no suena bien Lo siento Pero Yo creo que estaba planeando Matar a unos otros Es más Creíble que la alternativa Osval Trataba de llegar A un punto muerto En las pesadillas Pero eso parece Raro Pensando De lo que está haciendo Osval ¿No es así? Oh Espera Eso es Sí Vamos a buscarla Scrum Debate Music Parece que estamos emitidos Parece que es tiempo de un Scrum Scrum Debate Scrum Debate Ay, qué triste Tenemos que dar bien pocos Osval estaba planeando Matar a la mente maestra Osval Perdona Matar a unos otros El motivo fue Ella para Para distraer a nosotros Osval Debe haber Debe haber salido Se había salido De sus cabales Él dijo que estaba Dormido ¿Verdad? Él no había estado Durmiendo Si él no había dormido Mucho Él no había tenido Demasiadas pesadillas No sabíamos No conocíamos Demasiado bien A Osval No sabíamos Qué era lo que podía hacer Teníamos más Teníamos más Que perder aquí De lo que tú piensas Tenía Relaciones importantes Aquí Pero no hay razonamiento Para que la mente maestra Hubiera ido a la A la A la show de marionetas La trapa no hubiera funcionado Oh Sí Era la caja de poder Sí Como tiene la caja de poder En su poder Valga si la redundancia Pues realmente Él tiene el control Hasta ciertos puntos O las cosas Fenton ¿Los cables pueden ser reparados? Oh Claro Es rápido de reparar Realmente Solo necesitas Renotar El final De los cables rotos ¿Qué pasa si Monobol Estaba haciendo un cortocircuito Y no estuvieras trabajando Para el MAS? Entonces la mente maestra Es la única persona Que puede repararlo ¿Le sigues tratando de decir Que la mente maestra Fue para hacer El trabajo de reparación? Oh Eso Realmente tiene sentido ¿Lo tiene? Las apagones Largos ocurrieron Los apagones Hubieran estado más Por largos periodos de tiempo Si la mente maestra No podía ver nada A través de las cámaras Eso debía ser Un problema masivo Que listo es Oswald Que listo Así que lo arriesgó todo Para reparar Y corrió hacia Oswald Bueno Eso lo resuelve ¿Lo resuelve? Si La mente maestra La mente maestra El que estaba en la Este En la En el escenario de marionetas Oswald fue matado Por la mente maestra No 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 puede ser tan fácil ¿Qué pasa si la mente maestra Nunca fue Es Oswald? Pero yo creo que Tú dijiste que Yo creo que era lo que La mente maestra Estaba planeando Pero ¿Qué pasa si Pasó de otra forma? Es Ah perdón Es Fenton Es Fenton Es Fenton ¿Qué pasa si Alguien cerca De la De la En el escenario de marionetas Durante el apagón Ocurrera Fue Había escuchado algo Y estaba siguiendo a Oswald Así que alguien cayó en la trampa Que no estaba hecha para ellos Pero ¿Por qué Oswald Hubiera atacado Que no la mente maestra? Porque no había luz Porque él no sabe Quién es la mente Oh también Porque no sabe Quién es la mente maestra Porque no sabe Quién es la mente maestra Tiene toda la razón Oswald podría atacarlos Pensando que Era él Y el asesinato Hubiera hecho En defensa propia ¡Espera un momento! Espera Algo está mal aquí Si la mente Más no fue el asesinato ¿Por qué la persona Hubiera ido por todo Para colgar a Oswald? Buen punto Bueno Mierda Mierda Ninguno de nosotros Sería tan Lo suficientemente cruel Para colgarlo Como de esa manera Espera Todas las herramientas Es bien estar ahí En el principio ¿Verdad? ¿Por qué Oswald Hubiera planeado con él Y no? Él esperaba Que apareciéramos Con el cuerpo En la mente maestra Tal vez Tal vez Tal vez estamos viendo Esto mal Tal vez esa cuerda Y esos ladrillos No tenían ese propósito No quería matarlo Quería cartería Atraparlo Entonces ¿Para qué Poder haberse usado? O tal vez Eran realmente Barionetas Ay Tal vez Eran armas Oh Tal vez Eran armas Oh Ok Cierto Una cuerda Y un ladrillo Podrían hacerlo Ambos Para matar A alguien Así que Tal vez Eran como Un repuesto Necesitaba Repuestos Para ese plan Tal vez Él no quería Que nada Saliera mal Así que El cuchillo de cocina Debió 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 Y esos dos Eran para Acusar a la mente Maestra Eso es lo que Parece Yo lo creo Me pregunto Entonces ¿Qué pasa? Me pregunto Si es posible Tal vez Si Fuestofor Es la defensa Propia Hay mucha sangre Que tenía que ser limpiada Y Aún hay una herida En la cabeza Los Los Debió Están limpios Así que ¿Qué fue usado? Buen punto Entonces ¿No crees que Esta fuera víctima De circunstancias? ¿Cómo crees que es posible? Bueno Si alguien Llamaba a control De los De los apagones Entonces Alguien podría darse cuenta Y hubiera acusenado Los hubiera acusenado Yo creo que Él estaba planeando algo Así que Cuando fuimos a checar La La El escenario de marionetas Tal vez Trajo su propia arma Tal vez No estaba planeado Matar Pero estaba preparado Hacerlo Tal vez Pudo haberse De la puerta Limpiar la sangre Antes de que Estuviéramos buscando ¿Y los guantes Dos ¿Cuál qué? Espera ¿Cómo pudieron Tener la llave Al cuarto De medicinas? Nadie Nadie Podría haber hecho eso Tal vez No necesitaba una Cualquier cosa pequeña Papel Madera O cualquier cosa Delgada Entre las Entre las paredes Podría servir Para cerrar la puerta Es posible que La única forma De cerrar De mantener La puerta cerrada Era una Era una pieza Que simplemente Fue colocada De Básicamente Poner la parte Entre las puertas Para que No se cerrara Y luego Quitarla Y ya se cerró Eso es posible Estaba tratando De Estaba Tratamos De cerrar La puerta Bastante tiempo Ahora sabemos Que Cómo lo hizo Pero sabemos Quién lo hizo Sí ¿Tú puedes? ¿Recuerdan Algunos días Antes? Estoy cansado De esta actitud De amigos 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 Vamos Nunca te gustan Nuestras actitudes Es tan molesto Ahora ¿Quién es el por qué? Voy a creer Algo extra Eso parece ser Una adicional Motivo Una Alguien Alguien vino Hacia mí A preguntarme ¿Cuál fue el motivo Completo? Y yo se lo di Pero Eso significaría Que Ese motivo Involucraba Oswald Por supuesto Por Claro que sí Por supuesto Todo se supone Que deberían verlo Creo que solamente Es Justo Mostrárselos Mientras Monobol hablaba La pantalla De la que estábamos Para votar Realmente empezó A mostrar algo Esa es la primera Noche que pasamos Aquí Eh chico Pasa Eh chico Conejo Pasa una de esas Por acá Sí Sí La cámara La cámara Sigue Mientras Se fue Y Ha hecho algo Al cristal Ok Demonios Esa es una mala idea Eso es Eso es Sí 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 Es Me Veía en shock Mientras Oswald dejaba Una 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 gota De la poción Caer dentro de la copa Antes de regresar Con los otros Y dármela Por eso es que Miki se puso tan pedo Tan rápido Esa noche Ese sentimiento Que estaba sintiendo Oh ¿Cómo es que Oswald tenía eso Tan temprano Simple Oswald le dio Su arma temprano Piénsalo como Un test de prueba Para Para lanzar Más en su primer caso De hecho Cuando ustedes No lo crean Alguien Ofrecí que ustedes Trajeran Regresar su vida Para acabar Con el trabajo Ay Qué mal que él Se arrepintió Eso que había visto En la pantalla Es un dato frío Oswald el ratón Había intentado Matar a nuestro amigo Miki Mouse Eso Esa noche No estaba Ébrio Estaba Envenenado Eso Es hijo De puta Debe haber Una razón Verga Que bien Pensaste eso Razón Cierto No le creas El video No hay razón Por el que hubiera He hecho eso Que patético Realmente Ya sé por qué Te hubiera matado Nada más que decir Nada más Decir Bueno Ya hicieron Bastante Para el pobre De Oswald No sé Lo que Estás hablando Entonces Permítame Iluminarlos Tenemos Un más Otro secreto De Oswald El conejo Su talento Espera ¿El rey? Va a ser el rey Definitivo O sea Va a ser el rey Definitivo Igual que Por eso Es que Por eso No tiene talento Porque entonces Monobol Le quitó el suyo ¡Qué bueno Está esto! Pero eso No lo sabíamos Él no tenía talento ¿Verdad? ¡Claro que sí! Pero no era Como tal El querido Casa de Oswald Era el desperdicio Un querido Un Querido En el piso Donde los Los inútiles Y sin propósito Son atesogarados El desperdicio Es para los ignorados Los blandengues Los sin talento Sin nada Los sin valor El talento Realmente no queda ahí Así que una vez Vas al desperdicio Tu talento Se va a alguien mejor Alguien que realmente Pueda mantenerlo Alguien que realmente No Este No lo tira a la basura Y se ha abandonado Espera Entonces Cuerra su talento Ya volví Ya volví Que bueno Es como leer un muy buen libro Es como leer un muy buen libro En la historia real de Disney ¿Qué pasó? En la historia real En la vida real de Disney ¿Qué pasó? Oswald de Rabbit Era el personaje principal de Disney Y después Fue cambiado por Mickey Mouse Como él fue desechado Al desperdicio Y era el personaje original de Disney El talento original De Oswald Es el entretenedor definitivo Es el mismo que Mickey Porque Mickey Fue el reemplazo de Oswald ¡Pum! No, si deberías saberlo para ahora Mickey Después de todo Es el tuyo ¡Pum! ¡Pum! ¡Albo! ¡Jeje! Todo el talento Es un reciclado Esto está muy bueno Esto es muy bueno ¡Jeje! Tú eres el nuevo Entretenedor definitivo Todo lo que quedó Del anterior Entretenedor definitivo De la existencia Está obsoleta Destruiste su vida entera Sin siquiera saberlo Todo lo que te ha pasado Ahora le ha pasado Ha sido tu culpa Fuck Me siento enfermo Me siento Vacío Sin esperanza Siento desesperación ¡Fuck! ¿Eso es posible? Yo Pensé que los talentos Serían algo universal No es tan universal ¿Cómo crees? De cualquier manera De ahí lo tienes El motivo Para Oswald The Rabbit Lo que quería matar A Mickey Mouse Era El motivo Antes de todos los motivos Que le damos Venganza No Te creo Pero que no Pero lo sabías Muy por dentro La culpa Te está comiendo Todo este Completo tiempo ¡Fuck! ¡Sufruí 7! Mickey estaba conmigo Todo el tiempo No fue él Nadie más Nadie más Estaba yo a matar A alguien A su ¿Qué traje De que involucrar A eso? Aunque Eso es Realmente Verdad Si No Muchos de otros Quiere Evadir el conflicto Y Si nosotros Sabíamos que alguien Iba a estar allí Estaba planeando Matarnos Y el hecho De que Mickey Lo siento Pero solamente Una persona Que pudo haber Llevado a cabo esto No lo digas Traté de ignorar Mi Este Mi error Solo por favor No otra vez ¿Qué Minnie? No hay forma Que ella Pude haber hecho Algo de eso Chico No Minnie ¿Entonces ¿Quién? Wey Es que Estoy sin palabras O sea Eso está muy bien Armado Esto está Demasiado Bien armado Esto es Democido Bien armado No lo puedo creer Wow Wow Todo Me parece El asesino Muy gracioso Muy gracioso Pero por qué Yo mataría El chico Él ha sido sospechoso Todo este tiempo Si tú hubieras Averiguado Que él trató De matar A tu mejor amigo Tú lo hubieras Perdido ya No creo Que tú hubieras Aceptado eso Tan fácilmente De alguna manera Espera Donald Donald No hubiera Caído sobre algo Sobre eso Cierto Además Nada apunta Hacia a mí Eso es Mentira Miki ¿No me crees? No No es eso Es Ah No, espera Vos desesperaciones No, no es eso Es solo que ¿Cómo sabías Es como ¿Qué es lo que Fue el que desató Los tubos No Que mágico es esto Que mágico es esto Que mágico es esto Que mágico Putas El mejor Casa Hasta ahora Verga Güey Es que Te juro Te juro Te juro Que Está al nivel O sea Todo este capítulo Todo este capítulo Completo Este Te lo pongo Al nivel De Nagito Comaeda Del caso De Comaeda De Dangarrompa 2 Lo dije Ah Qué bueno Es esto Verga Es de los mejores Casos Que he leído Y que he visto En una Garrompa De Que De los mejores Casos Que he visto En cualquier Cosa De Guau Mi niño Podía Es atar Los nudos Que estaban En los Nudillos De Oswald Pero tú Fuiste a hacerlo Y El talento De Mini Es atar Nudos Eso Y siempre Que Yo lo veía Se veía familiar Espera He visto Esos nudos En tu bote Antes Son nudos Del marinero No es así Mickey Espera Esto no es una coincidencia Lo juro Cualquiera puede Hacer un nudo Como ese Y es muy fácil Pero para un trabajo Tan apresurado ¿Por qué Por qué Se dinosaría Un nudo De marinero No hay menos De que sea Un hábito No Créeme Tú me crees ¿Verdad Mickey? Mickey Créeme que ese hombre Con su suerte Logró su cometido Pésalo Lo he revesado De que era el caso ¿Sí? Tú tienes que Tienes que creerme Ok Mickey Tienes que escucharme No soy el asesino Sabes más Que todos los demás Que yo No perdería esperanza Como algo así ¡Vamos! Somos mejores amigos No es así Hice cosas Que otros no ¿Por qué ¿Por qué Lo lastimaría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchas? Tú sabes Que yo no lo hice Oh A ver Las dudas Las dudas Las dudas De fondo Tú sabes Que fue el Esto no lo alcanzo A leer Vamos a ver Si lo alcanzan A ver En los comentarios Ya de acá No lo alcanzo a leer Pero acá hay varias dudas O sea Que dudas De Mickey De lo que está diciendo Donald Tú lo sabes Esto va a detener Que lo Que Del asesinato Tú sabes Que fue Él Tú sabes Tú sabes Que soy yo El que puede Tener esto ¿Por qué Crees Que lo haría? Para detener A la mente Maestra Juan ¿De qué Estás hablando? Tú Y Oswald Tenían la misma idea La mente Maestra Va a ir a reparar La 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 caja de poder Y tú Lo ibas a matar Entonces Para Si tú Aparecías Cuando Oswald Estabas esperando Ver a la mente Maestra Y Oswald Te atacaba Podría asumir Que él era La mente Maestra Y sobre lo que Tú sabías Tú lo mataste Mickey Cállate Donald Donald Está realmente No 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 lo hice Yo no lo Yo no lo haría Y Y Por favor No llores No Fuck Yo Solo no Quería perderte Dorma Solamente hay una cosa Que puede probar Sin ausencia Las marcas En la cabeza De Oswald Fueron causada Por algo Que 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 se rompió Al final Parece una Herida De una Una Crowbar Más que otra cosa O sea Crowbar es Una palanca Una Palanca Una palanca Si Con mi habilidad Bloqueada De abrirse Rojos La única forma En la que pudiera Conseguir esa arma De recibir De tu primer caso Entonces Tal vez estoy mal Tú todavía puedes ser Inocente Wey es que Ay es que hasta eso Las animaciones La forma en la que Lo está diseñando La forma en la que Está dibujando Wey te hace meter Ese sentimiento Wey O sea Esa cara de mini Esperanza todavía En un eje de esperanza De Mickey Es la que me Te rompe el corazón Porque sé que Cuando cambies Tu imagen Va a ser un Donald Completamente asustado Wey Estaba mal Estaba mal ¿Verdad? Por favor Por favor Dime que estaba mal No puedo perder Como perdía Mira Ana Alanca No 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 Pero no lo admitiría Era Una Yo Yo sé Lo que parece Pero Les aseguro Les voy a prometer Que no lo hice No puedo hacer esto más Voy a decir Esto una vez más Por favor Dime si me equivoqué En algo A ver Déjame ponerlo acá Da mucha energía Y sentimientos Sí Todo empezó Cuando Oswald hizo Hizo el plan Un plan Para matar Para detener Todo el Fuego de asesinato Y encontrar Entidad de la mente Maestra En el proceso Para hacer esto Usaba la caja De poder Dentro del Escenario De majoneras La mente Maestra Trato de esconderlo Pero Era visible Si tú Iba Lo suficientemente Alto Por esto Porque esta persona Tenía la habilidad Él pudo cortar Las luces Esto logró Hacer que se fuera El poder De poder En toda la energía En todo el castillo Dios lo causó Que Monopole Se hiciera un poquito Tonto La única persona La única persona Que sabría Sobre la caja De poder Y era capaz De resetearlo Sería la gente Maestra Entonces por eso Oswald Se escondió Se escondió Y esperó Y hizo para matarlo La persona Que apareció El asesino Era la persona Incorrecta Pero Oswald No lo sabía Entonces Estaba tratando De averiguar Lo que fue Lo que causó Los problemas De luces Pero fuera Este Suena sus nervios Él tenía Un arma Sabiendo Que Que podría haber Encontrado Con quien Primero se encontró Oswald Pero al final Tuvo El asesino Se movió Y atacó Antes de poder Hacer un golpe Él fue atacado Y el asesino Actuó acorde Lo golpeó Contra Lo golpeó Lo golpeó Contra su cara Eso debió Haberlo noqueado El asesino Debió asumir Que Él era La mente Maestra Pues él Mide considerado De lo poco Que confiaba En él Y tomó Su decisión El rato Fue hecho Pero Oswald Estaba muerto Así que El asesino Tuvo que pensar Cómo Tomar Suspechas De camino Usando Las armas De repuesto Que Oswald Había asegurado Y la toda la cuerda Con nudos De marinero A menos De que Osea Que Donald Se haya golpeado A Oswald Si lo haya dado Como para detenerlo Pero no lo haya matado Porque ¿Qué pasó Con la sangre? ¿Qué pasó Con la sangre? Ok Los ladrillos Luego los ató A las manos De Oswald Y tiró ellos Con los Este A través De los vigas Esto levantó A Oswald Y lo dejó Para que Encontráramos Tenía muy pocas pistas ¿Eh? Gracias a que Las marionetas Se habían dejado En varios pisos Fuimos Estrellamos Tiempo Para que El asesino Impere el escenario De la sangre Que su arma Había dejado Incluso Incluso Se había Faltado Con el piso Dentro De la librería Usó Una pequeña Pedazo De madera Para dejar La puerta Cerrada De la habitación Médica Y se escondió En su propio Arbitorio Hasta que El sonido De descubrimiento De cuerpo Se sonó Dándole A él mismo Una coartada Eso fue Como pasó No es así Donar el pato Es el navegante Definitivo Diablos Realmente Tú lo hiciste Verdad No Yo juro Que no ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? ¿Preguntaste por ayuda? ¿Por qué fuiste Hasta ese extremo? Mira Donar Sentí Sentí Mi pecho Encogerse Este Yo sé que lo hizo Pero la miré En sus ojos No es obvio El señor pato Es el que me pidió Sobre el motivo Adicional No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Me regreso a lo primero Fue Fenton Fenton sigue trabajando Con la mente maestra Fue Fenton Fenton sigue trabajando Con la mente maestra Y está inculpando A Donald No tiene sentido Entonces Entonces ¿Por qué? El anuncio No sonó Cuando entró O sea Por Bueno Es que Ok Ya son cuatro Si es cierto De todos modos sonaría Si Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío No Si Es fallo mío Es fallo mío Es fallo mío Estaba pensado De que solamente Cuando tres lo vieran Pero si más lo vieran También cuentan Entonces ese es mi fallo Ahí me equivoqué Imagínense Que traicionado Debe haber sentido Para saber Que Oswald Debería matar A su mejor amigo Su mejor El único mejor amigo Que le quedaba Y Oswald No pensaba Contar por la master maestra Aún así lo hubiera matado ¿No es así Donald? ¿No es así Donald? Cuac Ay Qué tristeza Qué desperdicio La esperanza definitiva Que la desesperación Ja 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 La esperanza definitiva ¿De qué carajo Estás hablando? No No quiero molestarlos Con esto Con este pequeño detalle Bueno para que sepan Donald está escondiendo Su talento secreto De ustedes Todo este tiempo Es un talento Que técnicamente Obtuvo Haber sacado De este juego De la muerte Hace Este hace Bastante tiempo Pero no se dio cuenta Él no Él no se molestó En decírselos Tú Tú Cállate Espera ¿Tú pudiste haber detenido esto? No Él está mintiendo Ni siquiera sé nada Sobre esto Bueno No recientemente Tal vez sí Tal vez no Tal vez sí Tu decisión Es Adivina qué hora es Es cierto Hora de votar Vamos baby Cuando la pantalla De voto Apareció Este Yo con duda Puse mi dedo En el nombre De Donald Tuve un pequeño debate Yo sentí lo mismo Que hice cuando Tuve que usarlo Para votar por Buffy Realmente voté Por mí Por mí No sé bien Dios Estoy Estoy realmente Seguro de hacer esto ¿Verdad? Cerré mis ojos Y presioné el botón Me sentí enfermo El estómago Bueno ¿Tú los votos estos? ¿Tú votaron? ¿Tú votaste? ¿Tú también? ¿Pips? ¿Puick? Bueno, bueno, bueno Sin nada más que decir ¿Tú? Bueno ¿Qué pasa? Votación equivocada Donald es inocente ¿Qué es lo que eso significa? ¡Esto! ¡Esto es hermoso! ¡No puedo creer que eso funcionara! ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué? ¿Qué fue lo que hice? No hice nada malo Bueno, no mucho ¿Tú, ustedes fueron los que? ¡Ahora es que el motor puro era el correcto! ¿Quieres decir que Donald es inocente? ¡Claro que sí! ¡Donalel! Una vida definitiva Y la esperanza es ¡Un pacto inocente! ¡Es solamente su dormitorio toda la noche! ¿Y sabes lo que eso significa? ¿Alguien en el castillo? ¡Ganó el juego de muerte! ¡No va, pez! No, tiene que ser un final falso Esto va a ser un final falso Esto va a ser un final falso Esto va a ser un final falso ¡Dios! ¿Y ustedes? Peñitos ¡Es un carne muerta! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! Espera Es cierto Si el voto es incorrecto No se dejó ocultar a todos los demás ¡Espera, pero! Pero nada El asesino gana ¡Tú pierdes! ¡Ay, voy, voy! Si estuvieron en la boca Estaría riendo Carcajadas ¡Fuck! ¿Quién lo hizo? ¿Quién realmente hizo eso? La voz de Donna realmente sonó por todo eso Pero nadie contestó ¡Demonios! ¡Contéstenle! ¡Después de que nos traicionaste! Lo siento El asesino está en otro castillo O bueno En otro castillo Otra vez Fue la mente maestra Escuchar al piloto de Jimbo El asesino de Oswald Fue mi... Mi voz especial La mente maestra El ganador del juego de la muerte ¡Ja, ja, ja! No está ninguno de este de seis Pero eso no es justo No podíamos ser votados por él ¡Ja! Claro que sí Siempre fue una opción Claro Siempre había la posibilidad Especialmente Si el jefe estaba... Estaba aburrido Hablando de eso Es bastante aburrido ¿No es así? Los últimos minutos de sus vidas Y todo ¿Por qué no... Empezamos este show En el camino? Mira, Alfa La cosa es que no tenía Nada que elegir Entonces Oswald se mató ¡No! Lo mató la mente maestra ¡Espera! ¡No! ¡Es tiempo! ¡Chicos y chicas! ¡No puedes! Este... ¡Cosquilleos y felicidad! ¡Ten una extra dosis De baño de sangre! ¡Mini! ¡Mini! Mi nombre respondió En su lugar tomó mi mano Podría ver el miedo En sus ojos Cerré mis dedos Alrededor de sus Templo de sus manos ¡Vamos a hacer Todo lo que podamos! ¡Tú! ¡Tú no te vas a salir Con la tuya! ¡Esto no es el castigo! ¿What the fuck? ¡Qué hermoso título! ¡Qué hermoso título! ¡Steamboat Killy! Empieza y termina Con un ratón El asesinatito Del barco de vapor ¡Steamboat Killy! ¡Esta mente de los maestros Es más retorcida Que Junko! ¡Sí! O sea ¿Vas a montar El asesinato De todos? Baño de sangre La butita Corta para cerrar El misterio debe ser Resolido En 5 minutos El gas El gas de las dos De A En 5 minutos Chip en Rescue Ranger En los rescatadores Lejos ¿Tú otra vez? El último choque Del Del Que el persigue Solias Sobreviva Todos los choques Menos A1 ¡Oh! Crash Cabrera En Operación Salvar Duckworth Este Arredar tu vida Por tu ciudad Por tu ciudad ¿Y la Donald ¿Cuál es? No hay más esperanza Tú perdiste Pato No, algo va a pasar Bueno Dejo que Dejo que Se termine De reproducir Así No hay más esperanza Dejamos Y ya está. No hay más. No hay esperanza. Perdiste, Pato. ¡Ah! ¿Qué coño? A ver que el próximo de todo esto sea el próximo sábado o viernes. Esto está demasiado bueno. Sí, sí, sí. No va a tardar mucho. No va a tardar mucho. No va a tardar mucho en seguir con esto. Estoy muy picado. Estoy muy picado. Tengo que dejar pasar una semana. Para la gente que no lo ha visto, pero... Espera, no, no, no. Yo sigo con esto. Sí, yo sigo con esto. Está muy bueno. Ok. Vamos a dejarlo acá. Creo que es el mejor momento para dejarlo. Chicos. Sí, sí, terminé de ver el vídeo. Pero al final algo lo salva. O sea, es que hay unas manos así como que moradas. Que lo salva. Ah, qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Viernes, es que... No, sí, sí. Falta. No, no, no. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Esto está muy bueno. Está muy bueno. Necesito saber qué pasa. Estoy muy picado. Estoy muy picado. Chicos. Los quiero un chingo. Los quiero un chingo. Verga, qué buen capítulo. Verga, qué buen capítulo. Eje de ver. Ah, ok. Chicos. Nos vemos. Nos vemos. Los quiero un chingo. Vamos, mañanita con otro stream. Probablemente... Haga dos cosas diferentes estos días. Probablemente transmite la venta en el canal. Todavía no es seguro. Todavía no es del todo seguro. Pero... Probablemente... Si no... No, vamos a ver. Lunes con algo más. O sea... La verdad, este se sube hoy mismo, de hecho. Este... Sábado, domingo. No. Estamos en viernes, ¿no? Sí, sábado, domingo y lunes. Creo que el sábado voy a subir dos videos. O subiré este y uno corto. Este... Y ya seguimos con... Seguimos... Ah, bueno. Subo otro lunes. Yo creo que el lunes seguimos con... Con esto. Yo creo que el lunes seguimos con esto. Porque... Verga. 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 Chicos. Los amo un chingo. Pero tengo cosas que hacer. Probablemente no drama mucho. Así que... Nos vemos. Bye.